Un lunes con lluvia que se hace sentir en la soledad de la Ruta 8. Las esforzadas maestras luchan contra la ansiedad de los niños y, ¿por qué no?, de los curiosos padres que colgaron carteles, globos y, sobre todo, prepararon un rico chocolate caliente y torta casera, como decían las abuelas del rechupete. Puntualmente, el embajador de UNICEF, con paso de chico de barrio, fue recorriendo el camino hacia la escuela. Sortear la timidez tomó unos segundos. Los representantes de UNICEF rompieron el hielo y propusieron juegos, pelotas, preguntas, actividad con colores y hasta un canto dedicado al ilustre visitante que coordinó con su autoridad, la directora. De niño, el embajador de UNICEF fue un chico cero fal. Sí, la verdad, sí. Sí, bueno, obviamente que de chico a veces te costaba levantarte un poquito y ir al colegio, pero me encantaba y disfrutaba y después a medida que fui creciendo era la obligación que tenía de niño y, bueno, iba siempre y después eso me permitía a mí después jugar y tener la libertad que me da mi madre y mi padre para poder jugar al fútbol, todo el tenis o lo que quiera hacer, ¿no? O sea que eres un chico cero falta. Sí, la verdad que sí. Cero falta. UNICEF eligió la escuela rural número 126 en la ruta 8, kilómetro 65, porque sus alumnos tienen uno de los promedios más altos de asistencia. Al vernos y bajo el lema que acompaña la eterna batalla de abnegadas vocacionales de ley, invitan a pasar a la sala contigo al salón de clases para desayunar. El Diego de los Uruguayos tomó su taza de chocolate y probó la torta. Se sacó foto, firmó autógrafo y sonrió. Está en su casa, dando todo por los niños. ¿Qué? Y esta vez la rueda de prensa tuvo como preguntones a los niños. La regla era la pelota al curioso pregunton y bola al delantero para responder. Sí, estudiaba y jugaba al fútbol. Las dos cosas. ¿Qué pregunta es esa? ¿Pasamos frontera? Sí, sí, sí. No, tengo contrato dos años más. ¿Cómo vas a ganar? Si vas a ganar la Copa América. Vamos a intentar ganar la Copa América. Me pierdo en el aire como lágrima que triste. ¿Hay alguna posibilidad cuando cumplas tu contrato con Atlético de Madrid? ¿Puedes acompañar? Y la verdad que me encantaría, pero bueno, como siempre dije, ¿no? Hay que ver otras cosas, son muchas cosas que hay que analizar, pero como sueño, obviamente, que es algo que me gustaría. En ese momento era tímido, pero bueno, había alguna que otra no. ¿Y cómo era el método? ¿Le mandabas una cartita? Me acuerdo que en esa época eran más grandes que yo en ese momento. Me acuerdo que yo estaba en segundo, tercero. O sea, que eras un winner, te ganaban las más grandes. Me tocó. Bueno, lo que pasa es que el fútbol me permitía estar con los más grandes, ¿no? Como jugaba bien el fútbol, entonces los grandes me hacían ir a sus clases, entonces yo estaba en segundo y estaba con los de quinto. Y eso me permitía estar con las chicas de quinto y eso, pero bueno. Pero nada, era divertido, tenía a los vecinos en ese momento, Ale y Fede, Javi, que eran vecinos de casa, entonces ellos eran los que estaban en quinto y sexto, y jugaba el fútbol con ellos, y ellos me llegaban a jugar con sus compañeros, y bueno, cuando habían partidos y desafíos importantes, siempre estaban jugando ahí. Hablamos de fútbol, ¿el primer beso cuándo fue? Uy, el primer beso, yo ahora no me acuerdo si fue... Bueno, pero ¿fue a los 18, a los 15, a los 12, a los 8? Eh, yo te digo, no sé, entre... Sí, no me acuerdo si quinto, sexto o primero, no me acuerdo bien ahí. El primero beso.